este es un informe especial. Muchas gracias, buenas noches María Fernanda, Alan Paul, televidentes de HCH, medianoche en efecto a esta hora, en este informe especial, mucha atención porque por poco y es tragedia compañeros, vean ustedes cómo ha quedado esta pesada rastra, la cual estuvo a punto de caer a una hondonada, aquí la maniobra y realmente la bendición, la mano de Dios que cubrió a este conductor de esta rastra, porque en vez de girar para el lado donde está la hondonada, pues ha hecho una maniobra y se ha estrellado contra el paredón a la orilla de la carretera vieja al norte, exactamente en el Olo, aquí ha botado toda su carga y lo que ustedes observan en las imágenes, lo que se ve como gris y y toda esa es esa zona que el monte se ve como todo lleno de polvo, son las bolsas de cemento, porque esta rastra venía bien cargada de cemento con dirección a la capital de la república y venía justamente por este trayecto cuando sufrió un desperfecto mecánico, según lo que han explicado, sería una falla en los frenos, en los frenos de esta rastra, la que habría ocasionado este accidente de tránsito, el conductor de la misma ha resultado con heridas, ya ha sido atendido por parte de los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y lo han trasladado a un centro asistencial, pero aquí ha quedado todo, toda la carga ha quedado botada porque, como repito, él no le quedó, no le quedó de otra más que estrellar la rastra contra el paredón a la orilla de la carretera, porque del otro costado lo que hay es un abismo, compañeros, lo que conocemos esta carretera de Lolo salida al norte, los que conocemos esta carretera sabemos que del otro extremo hay un tremendo abismo y pues aquí prácticamente de milagro y aquí también el llamado a las autoridades municipales, porque esta calle está, ahorita que ha llovido, está bastante fea, tras cámara, amigo, realmente es un milagro esto lo que ha ocurrido aquí. Así es, así es, amigo, como le digo, se cree que es un desperfecto mecánico, pero no se sabe la verdad, pero gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas. El conductor lleva algunas heridas, ya fue traslado al hospital, observamos. Sí, sí, ya se fue en la Cruz Roja, lo vino a traer, y gracias a Dios, pues va a chequeo allá al hospital. ¿Saben el nombre ustedes de él para que la familia sepa que todo está bien? Se llama Luis Alfredo Pagón. Pues va estable, ¿verdad? Va estable el muchacho por el momento. Bueno, compañeros, esto es lo que ocurre en este sector de la capital de la república, precisamente en la carretera al norte, justamente en la calle Viejas al norte, justamente a la altura de El Olo, en donde ha ocurrido, pues, vean ustedes, este accidente de tránsito que ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, y también el conductor de la rastra que ha resultado herido y ha sido llevado a un centro hospitalario. Esto es lo que ocurre a esta hora de la noche en la capital de la república, a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, con las imágenes de Mauricio Pavón y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós. Vamos a una breve pausa comercial. Ustedes no se despeguen de HCH medianoche porque al regresar más noticias.